Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te voy a resolver el problema de las contraseñas para acceder a tus servidores. Seguro que estás ya cansado. Estás ya cansado de una y otra vez, cada vez que accedes a tu Raspberry, cada vez que accedes a tu servidor con Ubuntu, cada vez que accedes a cualquier servidor, tengas que meter usuario y contraseña. Esto es un... vaya... es algo realmente tedioso. Y no solamente es algo realmente tedioso, sino que además es peligroso porque en un momento determinado o bien puedes olvidar la contraseña o bien puedes dejar la contraseña olvidada encima de tu mesa y que alguien la utilice. En fin, que esto de utilizar usuario y contraseña para acceder a un servidor, para acceder a tu Raspberry, para acceder a cualquier otro dispositivo que tengas conectado en red, es algo que no deberías de hacer. Y para esto mi recomendación es que utilices la clave público-privada. Y para esto es precisamente lo que te voy a enseñar. Aquí tengo un servidor, un Ubuntu corriendo y voy a acceder a él utilizando usuario y contraseña. Vale, ya estoy dentro de él. Voy a hacer lo mismo, voy a hacer IPA para que controle el IPA y aquí está la IP a la que tengo que acceder. Entonces voy a hacerlo otra vez exactamente con Lorenzo arroba 192 al 7. Como no he accedido nunca a este servidor, pues ahora me dice que es desconocido y que sí quiero conectarme. Le voy a decir que yes y me pide la contraseña. Ya estoy dentro. Vale, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar esto? Pues podemos utilizar claves público-privada. Me voy a salir de aquí y voy a volver a hacer la misma operación, pero con lo siguiente. Lo que voy a hacer es generarme una clave público-privada, ssh keygen. Y en lugar de que se llame homelorenzo.sh y le voy a llamar ejemplo. Oh, 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 me he equivocado. Repetimos. Homelorenzo barra punto ssh barra ejemplo. Le decimos que no vamos a poner una frase de código o una frase para utilizarla. Se lo podríamos poner, pero esto te va a suponer que vas a tener que añadir un paso intermedio, pero claro, evidentemente le vas a dar más seguridad. Esto es algo que tienes que tener en cuenta. O sea, vas o más seguridad o más comodidad. Esto siempre es así en la vida. Cuanta más seguridad, menos comodidad. Y al revés. En mi caso, como siempre lo utilizo desde un ordenador personal que siempre está en casa, pues normalmente no le pongo passphrase. Pero si le quieres poner, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Le ponemos que es la misma y ya lo tenemos generado. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora simplemente lo que tenemos que hacer es copiar nuestra clave que acabamos de generar. Perdón, ssh copy copy id-i home lorenzo.ssh y le hemos llamado ejemplo. ¿Y dónde la queremos copiar? En lorenzo arroba 192 168 17. Nos pide la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya está. Vamos a intentar acceder a la otra vez con ssh nada más. 7. Aquí. Pues no la ha pedido. Menudo desastre. A ver. Ah, bueno, perdón. ¿Por qué? Pues básicamente por esto. Home. Lorenzo.ssh barra ejemplo. Ahora sí. Claro. No le he indicado cuál es mi clave público-privada para poder acceder. Por eso me la está pidiendo. Esto es así. Como ves, esta... Voy a salir otra vez y voy a limpiar esto. ¿Ves? Tengo que utilizar este churro para conectarme. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues para evitar esto, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo editar el archivo bim, puedo editar el archivo ssh barra config y en este archivo lo que puedo hacer es poner, por ejemplo, en estas direcciones, por ejemplo, aquí. Para acceder a... Para acceder a... A ver, github... En general, lo que puedo hacer es utilizar esta, identify, la clave, el nombre, el usuario con el que accedo y el puerto al que me comunico. Voy a cambiar esto. Vamos a ver si me deja... Le vamos a poner esta y ahora vamos a poner aquí... Ejemplo. Y aquí en lugar de user, vamos a poner user Lorenzo. Ya lo tenemos. Ahora sí. Vamos a volverlo a hacer, pero además ya sin el Lorenzo. Directamente así. ¿Por qué? Porque nuestro archivo de configuración ya lo hemos adaptado exactamente a esto que buscábamos. Lo hemos adaptado de manera que ahora directamente va a utilizar por defecto ese nombre de usuario que he puesto y esas credenciales que he utilizado. Esto es en general, pero puedes particularizarlo para lo que quieras. Quiero decir que puedes particularizarlo para que determinados servidores utilicen una clave público-privada, otros utilicen otra clave público-privada e incluso que algunos utilicen contraseña. Mi recomendación, como te puedes imaginar, es olvidarte de esto. La primera operación, que es lo que acabas de ver, es generar tu clave público-privada, que es con el comando ssh-cagen que hemos hecho anteriormente. Y luego la siguiente es modificar, bueno, la siguiente es copiar la clave pública al servidor y, por último, es configurar tu config, tu ssh barra config, para que admita este tipo de cosas. Entonces, no me dirás que hacer esto... Incluso... Incluso... Tener que hacer esto... No es mucho más pesado. Sobre todo teniendo en cuenta que, pues a lo mejor tienes varios servidores, tienes varias raspberries, tienes varios elementos, tienes... En fin, tienes bastante configuración y te va a obligar a, por un lado, a prenderte la contraseña de cada uno de tus servidores y luego, por otro lado, que es un método mucho más inseguro que el que te acabo de decir. Incluso en el caso de que pongas passphrase y cada passphrase que pongas sea la misma para todos los servidores. Incluso así es mucho más práctico esto que te estoy poniendo y mucho más seguro. Desde luego que yo, para el caso de ordenadores o equipos personales, no estoy utilizando esto, sino que lo hago directamente sin passphrase. Pero, ya sabes, es un poquito más arriesgado. Y poco más. Esto es un poco lo que quería ver. Esto es un poco lo que quería mostrarte para que, por fin, te olvides de utilizar usuario y contraseña. Se acabó de utilizar usuario y contraseña. Utiliza directamente, por un lado, el archivo de configuración del SSH y, por otro lado, la clave público-privada. Así que nada, ahí lo dejo. Espero que te haya gustado este vídeo y, sobre todo, espero que le saques partido. Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.